Este es un momento muy especial para Guatemala porque es una profunda transición, como pocas que han habido en la historia del país. Efectivamente, la inauguración de Bernardo Arevalo y Karin Herrera fue sorprendente porque enfrentó todos los obstáculos que la élite y el pacto de corruptos pusieron por delante. La victoria de ellos fue para la derecha guatemalteca una sorpresa. Esta era la gran oportunidad del pueblo guatemalteca de romper con la gran corrupción que ha imperado en los últimos gobiernos, pero además con la dictadura legal que se estaba haciendo, el acoso judicial a través del Ministerio Público y Consuelo Porras, contra todos los defensoras y defensoras de derechos humanos, contra líderes indígenas, líderes comunitarios, contra todas las organizaciones sociales, periodistas e incluso contra fiscales y jueces honestos. Nosotros sabemos que los retos que tiene el gobierno no son fáciles y por eso creo que desde fuera y desde la responsabilidad, nuestras acciones tienen que ser propositivas y en apoyo a esta transición, porque se necesita del involucramiento tanto de migrantes como la población que reside en el país y todos los sectores, para poder sacar a Guatemala de ese quinto lugar de pobreza extrema a nivel mundial, de esa situación de analfabetismo y de ese lugar en el que ocupa en este momento. Entonces, pues los retos son enormes, pero nosotros vamos a ir viendo de manera paulatina nuestro retorno como migrantes y como refugiados políticos.